acaba de terminar no no es cierto hace un rato hubo mantenimiento de master y por lo que vi hay muchas cositas muchas notificaciones aquí recién la actualicé en la aplicación del teléfono y vamos a revisar qué es lo que nos llegó verdad qué es lo que este es todo lo que nos pusieron en cuanto termine de cargar esta cosa verdad pues hay bastantes filtraciones entonces pues espero que bueno por lo menos el sobre tiene que estar no a ver qué onda con la estructura y de los accesorios ya ven que se habían filtrado que sí que los iconos y las micas y todo eso entonces esperemos a que cargue voy a poner en pausa en la grabación pues bueno ya está ya está aquí ya terminó de cargar y sigue cargando vamos a ver miren hay un montón de notificaciones vamos test en a ver misión de descubrimiento desde aquí hacia arriba no vamos a ver qué es eso de la misión de descubrimiento dice se celebra la misión de descubrimiento misión de descubrimiento no tienen fecha de expiración y te permite permite a los jugadores aprende que conseguir recompensas confirmando o experimentando algunas funciones experimentar las funciones de yugioh master dual y ganar recompensas para más detalles checa la sección de descubrimiento ok que siguen nuevos accesorios en la tienda aquí está el icono de rafael o de los for higher que más que más que más en la de la sheet que es este es la síncrono nueva las micas de for higher qué bonito qué bonito y las micas del goti que más tienes para mí master dual estructura al miren la estructura de black wing aquí la cajita protector y te revisamos en la tienda qué es lo que trae luego pues el nuevo sobre ahora también vamos a la tienda revisar lo que tiene ok camino al world championship celebration vendrá estas ofertas de de gemas ok no me interesa la verdad pero ahorita de todas más revisó cuánto en cuanto están campaña del camino a los mundos preludio a el juay si es 2023 qualifier será será tomado en el mayo el mayo 15 para conmemorar el evento participa por unas misiones de login en tiempo limitado a consigue la ur royal finish black wing full armor master y el royal finish mil gemas y un icono conmemorativo de el reto al mundo qué bonito qué bonito empezar entonces el 15 excelente método adicional de obtener black wing steam the cloak y revisión de la carta de las cartas prohibidas ilimitadas fecha de la implementación de prohibidas limitadas 10 el mayo 10 cartas que serán limitadas black wing steam the cloak y cuál es el método adicional las siguientes cartas que ya es que como estaba prohibida si como estaba prohibida no se puede obtener ya se puede craftear haya corte que viene en el structure creo y sus que hay inicios muy bien vamos a revisar en la tiendita y en todas esas notificaciones hay misión de descubrimiento a ver primero primero ah ya no ya comenzó en la campaña miren hoy es la royal finish y mañana hay gemas pasó mañana gemas luego el icono de full armor master y gemas y aquí está el full armor master bien chingón ya no más esta belleza viejo sabroso ok vamos a la misión de descubrimiento nuevas misiones chica las misiones a miren aquí estaba el icono del del trotamundos a no de judis que edita tú y que edita tu perfil te dan espadas de la luz reveladora edita las regulaciones desde que estándar te dan una cajita como es del color del trotamundos cambia los accesorios del deck tan 100 abre el menú del dual pass es un icono digo un título explorador verificar las misiones ya lo tengo ok muy bien está bien está bien son poquitas cosas pero pues finalmente para las cuentas nuevas y perdí igual para todas no porque son sin gemitas de chido vamos a la tienda que tenemos aquí en la tienda el sobre la estructura vamos a ver lo que nos interesa es ver qué es lo que trae el sobre nuevo y cartas incluidas en este paquete si venía lo for hire ya ven aquí está donor esta es semi genérica muy bien muy bien este para las marines es un desgraciado bien en la turía bis porque todos vieron la turía axel 5 estados el cot y la hay shit aquí está el plunder patrón aquí está el plunder patrón el susíncron nuevo diablo lantis aquí están el resto de cosas naturia muralla favoreis spellbound ok y ya en las crs las cosas gotti naturia una fusión plunder patrón aquí viene el impreso bit de los de los for hire no hubo tantas reimpresiones for hire por lo que veo aquí viene el dragón sorso lo que bueno que es cr creo por lo que ve entonces este es un sobre bien saltable no porque en sí pues puedes craftear las cosas no no veo nada así que digas no necesito tirar aquí las reimpresiones pues aquí no mejor vas al sobre ajá y tú eres r este güey es el rex cr sí a craftear las cosas no no vale la pena a menos que pues no sé realmente quieras armar gotti y yo no no creo armar gotti pero para armar gotti obviamente sí que conviene pues tirar no y luego la estructura vamos a ver el contenido de la estructura y ahí les dije bienvenidos a un nuevo vídeo de caiba corp nos rechazó a ver bien este güey en ur este güey en ur cefiros este es reimpresión este es nuevo reimpresión 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 bueno este más bien no se puede obtener ese que decían el steam de coke nuevo reimpresión bueno esto ya es lo de reno esto no importa esto realmente aquí está reimpresión del black wyrwind del cruy sempú este es nueva reimpresión de icaros attack trapstone pues bueno luego el nuevo dragoncito este güey es reimpresión este es nuevo y ssr este es reimpresión reimpresión pues ssr no está muy bien creo que de hecho si ya es usuario black wing pues compras esto y deshaces las que ya tienes de hecho eso voy a hacer y pues con la que nos regalaron está muy bien ya no ya van a faltar realmente muy pocas cosas para jugarlo black wing me encanta se fue la luz maldita sea así que acá aquí acabó el vídeo porque si no no voy a tener internet para continuar viendo esto muchas gracias por el vídeo y y y y y y y